innovemos guate innovación y liderazgo creando las condiciones para innovar innovación liderazgo y el usuario el ecosistema de inversión en guatemala son algunos de los talleres y conferencias que se imparten en el guatemala innovation forum 2018 inaugurado hoy por el vicepresidente de la república yafet cabrera en el encuentro multisectorial de innovación el más grande del país también participaron el ministro de economía asísclo valladares y el comisionado presidencial para la competitividad e inversión víctor asturias quienes abrieron los debates y conversatorios en torno a la innovación en el país por medio de este encuentro se busca fomentar la cultura de innovación de los guatemaltecos dijo el titular de economía durante su intervención asimismo valladares confirmó que el conclave es un catalizador de cambios significativos ya que fomenta las capacidades de creatividad de los sectores tanto del productivo como del público y académico del país y queremos aprender de esas experiencias pero se tiene la experiencia de muchos guatemaltecos que están innovando y están haciendo realmente proyectos que la mayoría guatemaltecos desconocemos entonces es justamente ponernos en conocimiento ponernos en contacto seguir fortaleciendo esa cultura de emprendimiento recordémonos que hace un año siguiendo esa misma directriz no teníamos una ley de emprendimiento una ley de emprendimiento que hace más fácil formalizar nuestro negocio recordemos que la informalidad es uno de los temas y rezagos que tiene guatemala que hace más fácil atraer capital hacia la inversión en un proyecto innovador entonces creo que estamos avanzando en la dirección correcta es parte de un todo gestando ese ecosistema como se llama de innovación y de emprendimiento según el índice de competitividad local 2018 guatemala tiene actualmente una capacidad de innovación del 31% lo cual evidencia que aún hay mucho potencial por explotar entonces realmente la fortaleza que tiene hoy es aprender de esas grandes expositores aprender de los guatemaltecos que lo están haciendo acá en guatemala y que muchas veces no todos sabemos temas tecnológicos de primer nivel hechos por guatemaltecos y finalmente ponernos en contacto que entendamos las herramientas que hay disponibles que entendamos que hay inversionistas ángeles que están dispuestos a invertir en esos negocios pero realmente es para que todo el ecosistema tenga un punto de encuentro y ese punto de encuentro hoy es el guatemala innovation forum